A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos, si es que el barejillo es de Latam y del canal. Chequeamos todo esto y completamos nuestro video, ¿sí? Creo que este primer tuit va por Raik Token. Sí, sí viene por Raik Token. Willy Huerta, ya saben que es Pambi. Y ballena malintencionada también. La historia siempre se repite. Primer acto, Raik acusa a Dalas de lo que él es. Violento, calumniador, etc. Segundo acto, Dalas lo destapa como mala persona, delincuente y violento. Tercer acto, Raik es detenido por violento. ¿Cómo se llamó la obra? Dalas tenía la razón. Y pone el meme este que Dalas también lo compartió, si mal no me equivoco, en su momento. Dalas cargando con el peso de siempre tener la razón. Siempre tener la razón. Cosa que por supuesto no es cierto. Es increíble lo ridículo de esta publicación. Dalas cargando con el peso de sus estafas. Corden es un normal. Ya lo hemos leído antes, ¿no? Si se encuentra con un usuario que tiene un avatar de anime, utiliza pan y abeja en las redes sociales, usa una foto de su cantante, de por chiste a un personaje favorito en lugar de una suya. Si ofende al leer el nombre de su país o al ver este emoji, insulta como un niño de 6 años, no se altere. Es un normal. Su opinión no es válida. Actúe con calma y responde con este mismo carnet, ya que debe haberlo perdido. Son perfiles sin maldad, tan solo con falta de neuronas. Colabore para crear un mundo mejor. Gracias. ¿Por qué Perú? Bueno, ya. Vamos a poner esto. ¿No era Dalas el que decía que su equipo no estaba confortado por estafadores? Sí. Y luego se tuvo que echar para atrás cuando se peleó con Raed. Pero sí, lo que Raed dice más es que Dalas y Ordaneta son los estafadores. Lo de Serena y esas cosas fue secundario. Es decir, Dalas se hace a mi grijillo de un estafador que le grita a sus parejas algo público hace meses, jamás dice nada. Y luego de que se enemistan, por alguna razón no es que Dalas y él fueran cómplices, sino que él tenía razón. Todo esto yo también le he opinado en su momento, sí, gente. Yo es que cada vez que dicen Dalas esto, Dalas, lo otro, la culpa es de Dalas. Nadie tiene la culpa, solo Dalas, cuando ni siquiera la tiene. No me meto una semana a Twitter y esto pasa. Dalas no ha caído aún porque no le dice su ubicación ni a su familia, pero tiempo al tiempo, ni a su familia. Estaba involucrado en Pambi Estafa. It's over. It's over. Este eres tú. Ta madre. Este eres tú. Bueno, ya, insultos de mierda. Jodas de mierda de los dos. Los Pambis son las basuras más hipócritas que existen. Y si permití que saliera libre es porque aún hay una promesa que cumplir, pero esperaría que salga de los Estados Unidos porque allí los choferes cobran mucho, la comida es muy cara, hay que dar propiedad en todas partes y, en fin, con tantos proyectos a la vez hay que ahorrar. La cabra, eh, la cabra. Ya la estoy viendo por todos sitios. No hace falta tener cuerpo para pegarte dos puñaladas o dos tiros. Uno. Dalas no es el que se puso a describir cómo acabaría con personas y ha amenazado de muerte a otros y lo de las calumnias. Mejor ni hablar. Dalas usa Ray para echar la culpa de todo cuando no tiene que ver con los demás proyectos. Estáis ciegos. Ojalá, así como aceptan que Dalas tenía razón en algo, aceptaran que Dalas se equivoca varias veces. Claro. Claro. Aplausos. Dalas en cuestión, jactándose de que su equipo no haya estafadores. Este último ya. Aunque aquí hay un pambisito. Los pechitos de Dalas. O de repente no es pambis. A mí me sorprende que Dalas tiene una afinidad de juntarse con loquitos como él. Tanto Ray como Dalas son psicópatas de alto cuidado. Que no era este el que primero culpó a un man de su equipo, luego a los haters, luego a otro man del equipo, luego a ustedes y por último a este hueón. El hermano, el detective profesional más ahuegonado de la historia moderna. Luego pone esto el arriamo. Todos falsos menos Dalas. ¿Qué poca vergüenza que tienen todos estos streamers, eh? Todos estos famositos. Ibai, Lola Indigo, Nadie, Gameplay, Cristinini, Mayichi. Es que son unos sinvergüenzas. De verdad, impresionante. ¿Cómo uno de nosotras se va a atrever a ir a poner una denuncia? ¿Cómo una de nosotras se va a atrever a poner una denuncia cuando hay un montón de gente aplaudiendo y haciendo promoción a un evento donde el Main Event es tu propio? ¿Cómo exactamente? Con la lamida de sable que le hicisteis todos al Cosco. ¿Cómo? ¿Eh, Lola Indigo? Pregúntatelo. Porque tú lo sabías. Tanto tú como María de Serra como todos los demás. Y ninguna se atreve a decir nada sobre Cosco. Hazte, cuando tocas el feminismo. Ahí sí. ¿Ahí cómo? ¿Siguen diciendo ahora? ¿Siguen siendo? ¿Cómo las de Cosco? Voy a pasar. ¿Cómo las de Cosco? ¿Cómo esas, no? ¿Cómo las de Lunenger? ¿Cómo esas, no? ¿Qué nuevos que tienen? Bueno. Comentarios. ¿Cuántas veces te has cambiado de foto de perfil? Es por la nueva temporada de Beastars. ¿Eh? Dallas debería de ser presidente porque como él tiene siempre la razón, cambiaría mucho al mundo. Like, si estás de acuerdo. Dime que estás bromeando, tío. Se robaría la liquidez del país. Pues fíjate que la devolvió sin problema. No devolvió todo. Lo peor de todo es que he hecho la culpa a un supuesto hacker y devolvieron la mitad de lo que se habían robado. No sé si exactamente la mitad, pero es un poco más. 80 y tanto creo que dijeron. El punto es que tú no la puedes retirar cuando quieras. Tienes que pedirle permiso. Dallas. Hola, nena. Me preocupan los que le dieron like si piensan así. Ya te denuncié. Saludos. Ja, ja, ja. Si Dallas fuera presidente, el país sería declarado en bancarrota en cuestión de días, incluso peor de lo que está Venezuela. Dado su ambición por el dinero y los robos. Si fuera presente, terminaría en dictador. A ver. Todo esto es con lo de Juan Guarnizo y Ari entiendo, ¿no? Atentos a la epidemia genital que tendrán todos los streamers de Almorra próximamente. Ja, ja. Todos compartiendo las mismas ETS. Qué asco el comentario, ¿eh? Chicas, dejar la tontería de soy menor y es ilegal tener A-A-A conmigo más de 13 años. En muchos países eres libre para A-A-A con quien quieras. Video que nunca salió de 8. Y así comentarios, ¿no? Si son más. Aquí les dejo un parcito. Si, todos son falsos. Hasta los pambis son unos hipócritas. No todos. Solo Dallas es el único que tiene la razón. ¡Opa! Ya sabemos que usted es muy fan y todo, pero ya dejé de subir pendejadas defendiendo o acusando a otros streamers. En vez de mostrar algo justificado, muestra tonterías de un man criticando porque él no lo parece una cosa. Y usted no muestra nada más que su comunidad, que es una mierda. Quiero olerte el pelo, livita. ¿Por qué Dallas? Bueno, esto es otra cosa que no tiene que ver. Entiendo que en las respuestas hasta criticarían su físico. Ya, pasamos con esto. ¿Qué sucedió luego de que Dallas acabó con la carrera de estos streamers? Pues, lo mejor que te puede pasar en tu carrera es que Danny te quiera cancelar. Si Dallas siempre tiene la razón, entonces, ¿por qué es que en su intención de destruir, de despotricar a sus enemigos? ¿Ves que se ha pasado todo lo contrario, no? 12.000 espectadores en el directo de hoy. Gracias. Y este es el 13 de octubre. Bueno, de hace más o menos un mesecito. Vamos a agrandar esto, ¿ya? Givel entrando a los Squid. Máximo de número 6.960. Wow. Rick y en los Squid. 200, no, que diga 26.908. Máximo de números. Potente, a potente. Célula. Le sale célula. ¿Y dónde está su foto? Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿qué pasó aquí? El efecto Dallas. Te critica, te expone. Él dice, en su lógica, en su premisa está de que él ha destruyó sus carreras. Así como con Nimo, el último clavo de su atabú. Alancito, pero a Nimo sí que la destruyó porque ella está inactiva. Pero ella está inactiva ya desde hace bastante tiempo. O sea, se aparece cada vez que, no sé, le apetece. Porque como está con Delos, y ahora pues harán sus cosas, no sé, sus viajes, se harán la gran vida. Acuérdense que Delos es millonario. Tiene su harta pasta, ¿no? Pero no es lo mismo. Y además, ¿qué me van a decir? De Schur, de Cell, de Nauter. O sea, todos siguen vivitos y coleando. Y les va de la pitiri-mitiri. Schur en los Squid Games. Givel en los Squid Games. Hace él le sigue yendo bien. Pasó lo mismo con Wescold y J.H. que ahora están en su prime. Cierto, Wescold el número uno de aquí. J.H. ha sido invitado a los Squid Craft Games también. Ha recuperado, sí, la sintonía que había perdido. Lo de J.H. de la Cruz dando su pick en la velada de Wescold fue locura desde la entrada que se hizo meme. Con el pecado en una mano y la salvación en la otra. Aunque diríamos que no ha sido gracias a Dallas, todo lo contrario. Ha sido gracias al evento de Wescold, ¿no? Los Street Fighters 3. Se habló mucho de él y pues se la curró a él. De ahí viene el efecto Dallas. Por eso que Dallas te fune o te quiera destruir la carrera es bueno. Cadena de oración para que Dallas fune a cada uno de nosotros y nos eleve la carrera profesional. Ja, ja, ja. Apoyo, apoyo. Si Dallas no te ha funado es porque no estás haciendo las cosas bien. Pasada. Aunque también a veces se une al mame de gente que la regó como congemita. Pero ahí sí, imagen no iba a cambiar más o menos por lo que dijera el Pambi. Pero va más allá. Has visto que defiende o justifica barbaridades como la dictadura, la pobreza en Latinoamérica, Puff Daddy, no Puff Diddy. Todo lo que Dallas defiende o justifica ya se sabe que está mal. Es increíble lo mal que le salen las cosas a loquito este. Acabar carrera se lo pusieron los haters molestos con él y después los fans. Él solo expone lo que hacen y los pendejos que aún le siguen es tema aparte. Y solo pones dos casos, Dios. Muchos saben que Dallas no es apreciado ya que no lo oculta. No oculta lo que piensa y dice las cosas como son. Acabar carrera se lo pusieron los haters. No, 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 no. Él también lo ha dicho. Creo que en tweets o en videos. No me van a buscarlos, eh. Yo veo cuatro creadores de contenido distintos en la publicación. No dos, pero seguramente las matemáticas en otras realidades como el Pambiverso funcionan de otra manera. Quizá quedó más dos en dos, como diría el Shurrita. Nadie lo conoce, pero bueno. Son cuatro creadores distintos, pero hablan siempre bien del mismo tema. O comparten el mismo tema. Dime que no has visto su contenido sin decir que nunca has visto su contenido. ¿Cómo subió sus stats Cell? Cell a punto de conseguir su forma perfecta. Nauter creció su círculo y anda chévere en números. Cell la cabra rompiendo la secta desde dentro y ahorrando para su segundo yate. Tío Shurr y Given lo lograron. Tartaja farmeando dinero. Tommy de chill con la vida creando memes. Tommy la mató. Pues parece que no estabas en ese momento porque Alex B. recibió un montón de hate. Además, te recuerdo que Aroji siempre fue la primera en salir a decir que ella no era víctima. Que era una persona consciente, capaz de reconocer violencia y que todo estaba sacado de contexto. ¿Ah? No sé a qué te refieres, pero no puse Alex B. en las imágenes ni en el video donde sale la referencia al fin de la secta. Hablaba de los canales en los que terminó su carrera supuestamente después del video definitivo. Aunque es verdad que Aroji dio la cara por Alex. ¿Cierto? Y lo están fundando, ¿eh? Lo están fundando con sus clics pasados. Más que todo en el que le tocan la cara. Clip que también lo tiene Dalasinho en su canal Dalas Sin Filtro. Pero a pesar de todo, yo les dije. Tú no puedes catalogar a alguien de maltratador. Puedes catalogarlo si quieres de impulsivo, de pesado, de reaccionar mal. Pero de ahí, a llamarlo maltratador. Es otra cosa. Es porque solo hablan de él. Por eso lo ven. Buen bait. ¿Por qué siempre que él definiciones quiere arruinar una carrera, este repunta épicamente? Y aquellos que apoyan los carga la chingada. El efecto Dalas. Debería dedicarse a ser promotor. Le sube los números a todo Cristo. A promotor. El fin de la secta y son más populares que trend de TikTok. El chiste se cuenta solo. Normal si obtienen visitas por Dalas. Veamos esos números en un canal como en Outerplay. Que expone mucho al pambisito en cuestión de visitas. Más se la agarran con Outerplay porque dicen que sin Dalas no comen, ¿no? Cosa que es falso. Tanto en videos más recientes como en Top Histórico. Curioso. No veo el divo de Santa Susana y sus visitas en comparación. No parece que ya me visitas. Bloquean el juego de Dalas y fracaso. 531 mil. Ah, bueno. Estos son sus videillos del pasado, ¿no? Dace tres años y eso. Ya hace cinco días. Ari Gameplay. Ari Gameplay da buenos números, ¿eh? Eso sí les digo. Que claro. Tampoco estoy para decirle que me da súper, súper números. Pero a otros canales les dará muchísimo, pero muchísimo más, ¿no? Falta batillo en su prime batillo. Ojalá que llegue. Solo le durará unos meses. Igual que dejen de vivir de Dalas es bueno. Así aprenden a dejar de ser unos parásitos de mierda. Hablar de Dalas, Davius. Hablar de Dalas versus hablar de algo que sí es relevante. Creo que les ha ponido las mismas capturas, ¿no? Y si hablan de él todo el día, ganan más dinero. Bueno, irónicamente es todo lo contrario. Mientras menos Dalas, más... No. Mientras menos Dalas, más números. Ya ni canales como Neuterplay hacen videos de él porque no genera lo que verdaderos temas top como Juan Guarnizo, Gema, Ari o Huescol. Uy, aquí han seguido discutiendo y bastante, ¿eh? No, yo no voy a ver todo. Ya estas son las antiguas. Ya hace seis años. Bueno, tres años también. 500.000, 600.000. Como dije, temas del momento. Esta captura son videos de los temas del momento. En aquel entonces, Dalas es relevante. Claro está. Y el video ese de Arroyigi y Miares son sobre Dalas. Mucho lo está discutiendo. Claro, es normal. Se juntan con la misma mierda que son ellos, falsos y malas personas. Buen beijajaja. Ponyo, beijo. Oye, que no le digas Dani. ¿Que no ves que le molesta? Cierto, de verdad, ¿no? Lo leí con la voz de Giebel del meme. Literalmente lo que dice el tartaja. Efecto Dalas Review basado en mexicano. O entonces, un buen creador de contenido le da fama a los que no tienen. Cuando habla de Dalas versus cuando hablas de algo más relevante. 50.000 de diferencia por medio en cifras. El público sabe lo que quiere. Pobre Dalas, la pasa tan mal. Solo los Pambis creen que Dalas destruye carreras. Hace un tiempo si podía ser un wow, Dalas va a hablar de él. Pero ahora ya con todo lo que ha hecho no le toman en serio a nadie, solo sus fans. Cuando Auronplay pasó la funa a esta con Bijín, la gente estaba pidiendo a gritos que Dalas hablara. Y ese videoíllo tiene 5 o 6 millones de reproducciones. Pero ahora con todo lo que ha pasado, sobre todo lo de Pambi, es como que si Dalas habla o no habla, pues ya. Mucha gente podrá ver su videoíllo, pero otros no. Pasarán de él y se burlarán de él. Y los Pambis lo apoyarán, claro, sí, sí. O se le criticará con lo justo, ¿no? Lo que se encuentre, pero ya no es como antes. Es divertido el meme de acabaré con tu carrera o el último clavo en el ataúd. Por eso divierte el Dani. A fin de cuentas que es un circo sin un payaso. No importa cuánto les demuestres que son una basura de personas. Seguirán teniendo fans. Literalmente todos son el ejemplo. Y bueno, siempre se ha sabido que hay más haters que defensores de Dalas. El agua moja, qué novedad. Basura de personas. Buen, te dedicas a hacer bien las cosas y dejar que tus acciones te definan. No un loquito de internet. ¿Este es lo de Rorro? No, esto es lo de Shur, lo de Shur, ¿no? ¿Y esto? Ay, lo voy a guardar por si acaso. O sería este, ¿no? Disculpa. Ya los dos, ya. El único que se ha estampado en visitas por dejar de hablar de terceros o polémicas es el propio Daniel. Una semana alegró el rugido de tripas al pobre para volver a meterse en polémicas, aunque sea ajenas. O sea, yo siento que él no ha cumplido nada de nada. Es como que ha sacado ese video diciendo que va a ser contenido que le gusta, pero a las finales está criticando a gente. Al último, Willy Reds, ¿no? Voy a pedirle que me funda a mí también para que me suban el sueldo y me den plaza en la maestría. Uy, no. ¿Qué pasó ahí? Puta madre. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios.